Pleones, y ya llegamos a los chilaquiles más famosos de la Ciudad de México, la chilacleta. Pati, ¿qué onda? ¿Cómo te pido? ¿Cómo los venden? Te explico, mira, son chilaquiles en cajita. Aquí tenemos dos tamaños, este es el chico en grande, y el grande en porción de totopu. Este tiene 70 gramos y este 130. Ah, no, el grande. Yo quiero uno grande. ¿Cómo lo puedo armar? ¿Cómo está el rollo? Estos chilaquiles, la chilacleta, son los que salieron en un programa de televisión. Así es, en Shark Tank. En Shark Tank, ¡orale, qué chilo! Bien, mira, tenemos salsa suiza, que es tomate verde cremosa, no pica, verde, roja y habanero. ¿Cuál me recomiendas? A mí me gusta la verde. Sí, la verde, esa me gusta mucho. De hecho, creo que son de mi favorita en chilaquiles, que es como cremosita, ¿verdad? Hay una verde, la de bajito, pero que no es cremosa, ¿no? Quiero esa entonces, quiero la suiza, porfa. Perfecto. ¿Quieres pollo milanesa o pastor? Ay, qué difícil. Puede haber una combinación, puede haber... Sí, sí, tú quieres. Combíname lo de los dos, ¿qué más se te venda? Milanes y pastor. Va. En el mero ángel de la independencia, Pati. Lleva una línea de queso crema. Ok, perfecto. Al final me dices el precio, ¿va? Claro. Llevan queso mozarella, perdón. Que son mozarelas, muy bien. Y cebollita. Y la cebollita, va. Ay, qué rico. Y se shakea la cajita. Ajá, muy bien. Después ponemos la milanesa. Sí. Te lo doy, pedí con milanesa y con pastor, ¿va? Así es. Vámonos. ¿Dónde están ubicados aquí, Pati? Estamos en Río Tíber 104, a un costado del ángel. A un costadito. Tienen una vista bien bonita, ¿va? Sí. Aquí del ángel. Va. Igual, el meneíto es importante, ¿verdad? Sí, la salsa escurra, para que la salsa vaya hasta abajo. Va. Y esta ya viene siendo la salsita suiza. Verde. Ah, es la verde. Ajá, la suiza es tomate verde cremosita. Te pedí la verde. Ajá, pero si quieres la cambiamos. Sí, sí, la suiza. Ok. Es como la más cremosita, ¿va? Sí. Nada más que no pica nada. ¿No pasa nada? Sí. Sí, pero de sabor es muy rica, ¿verdad? Sí. Esa mera. Ay, qué cosa. ¿De qué hora es a qué hora se va aquí, Pati? Estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días. Ok. La idea surgió con el triciclo, ¿no? Por la bicicleta es el concepto. Es por eso el concepto. Chilacleta, ¿qué quiere decir? Ah, pues chilaquiles y bicicleta. Chilaquiles y bicicleta. Va, ¿más crema? Es crema y quesito fresco. Quesito fresco. Y su toque de cilantro. Va. Oye, Pati, ¿no te acuerdas quién fue el que estuvo adentro? Sí, estuvo Mariano. Mariano. Y Alfredo. Y Alfredo. ¿Y siguen estando adentro? Sí. Qué chido. ¿Y listo? ¿Entreo? Va. Vamos a probarlos entonces. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ah, ¿cuánto es? ¿Cuánto cuesta? Ah, el chilaquil solito es de 105 pesos y en combo de 145 ya con el agua y la galleta. Muy bien, perfectísimo el precio. Gracias, Pati. Gracias. Plevones y listo, miren. Ay, no lo que me viene a encontrar, plevones. Ay, ay, ay. Fíjense. Algo que me gusta expresamente, o sea, decírselos pues, cuando abrió estas, las salsitas. Llegó como el olor en todo el negocio, o sea, se siente, se siente mucho el olor aquí en el localito. Mmm. Qué cosa. Mmm. La neta que venimos pasando. Mmm. El juguito que es sabroso, mira. Ay, papá. Ay, ¿qué hice para merecer esto? Hay que decir que es un local, o sea, la chilaqueta aquí, pero estamos en un local. Eh, sí, es un local, pequeñito es como que, no se ocupa tanto. Yo creo que el concepto venía como para, como para las bicicletas, como ponerlas en diferentes zonas de la ciudad. Entonces es una muy buena idea. Yo de repente en los mochis donde yo soy, hay personas que como que se van a equipar yendo así como entre ciclos, en carretitas, por escuelas, por el centro, por lugares. Mmm. Qué linda. Comía de negocio, como con el sabor, le pedí. Mmm. Le doy un 10, 10 la neta, miren. Vamos, pregunet. Mmm. Y aquí nos vamos al ángel a tomar unas gotitas, la verdad. Y ya. Ay, mi viajito. Mmm.